El proyecto de la CENAF empezó en el año 2020, en plena pandemia, yo hacía un mes que había egresado de la casa de Medio Camino, era una reincensión laboral después de haber tenido un proceso de muchos años, y ya llevamos dos años y pico a cargo del proyecto, soy uno de los capataces, somos tres operarios dispersados por dispositivos, un capataz y dos compañeros más. Hay cuatro hogares, el Hogar San José, que es este, el que yo estoy a cargo, el Hogar Santa Ana, Ben Beluto, que queda en General Rodríguez, y Braile, que queda en la Avenida Política de Oligoyen, en el centro cerca de 11. Tendió esta oportunidad, que yo estaba buscando algo mejor, algo más, para sostener un poco más. Ya alquilaba, tengo menina, tengo mi señora, entonces como que para estar con ellos necesitaba un mejor trabajo, para poder sostener un alquiler mejor, para poder convivir mejor, para estar mejor económicamente. Ella también trabaja, pero una persona sola hoy en día trabajando no da. A mí se me hacía muy dificultoso conseguir trabajo, por el tema de mi pierna, yo tengo artresis en la cadera derecha, y tengo hasta hace seis meses, tenía condenas abiertas, por lo que referimos al pasado mal elegido que tuvimos en un momento. Me sirvió mucho desde lo personal, para poder seguir creciendo como persona en mi proyecto de recuperación a las adicciones, para afrontar el compromiso de poder sostener una familia. Gracias al proyecto laboral, me ayudó mucho poder recuperar a mi hija, el tema de sostener una vida sin consumo, y con la responsabilidad de trabajar todos los días. Hoy Martina ya lleva casi dos años al lado mío. Me siento cómodo, estoy tranquilo, por el horario, por lo que me sirve. Tengo los fines de semana también libres para mi familia. En otro trabajo, yo estaba una semana de trabajo y otra semana en mi casa, y con esto de la pandemia me he pasado tres meses sin ir a mi familia y era como que costaba un montón. Esto es una residencia de personas mayores de la tercera edad. La idea de poder estar cerca de la tercera edad, trabajar para ellos y para que ellos estén mucho más cómodos de lo que están en esta residencia, es lo que me da mucho placer y felicidad. Yo era uno de los que pensaba que me iba a morir con una pipa en la mano en el medio de la calle, y hoy es una situación totalmente distinta. Que este proyecto sirva para que los pibes que vienen atrás nuestro con un proceso distinto en el hogar, puedan pensar en que en un momento pueden estar trabajando con nosotros. Gracias por ver el video.